Hola, bienvenidas a Entre Amigas, estamos juntas otra vez y como han notado ahora estamos juntas a las 8 de la noche cada sábado, si estaremos juntas, por supuesto que oraremos al Señor cuando hay necesidades especiales, estaremos juntas para tocar todo tipo de temas, nuestra idea, nuestro corazón es permanecer unidas, Vida Church, todas las preciosas mujeres que forman parte de esta congregación, pero también todas nuestras amigas, ¿saben algo? De los cuatro premios que dimos en el día del Pijama Party, tres de ellas eran de otros países, ¿qué les parece? Sí, algo muy curioso, Bolivia, Santo Domingo, Costa Rica, se llevaron los premios y nosotras muy felices, de verdad que sí, porque somos dadivosas, porque somos mujeres especiales, las mujeres de Vida Church. Ya tienes tu tacita, tu vasito, no sé cómo lo llamas, de pronto tu mate, pero lo importante es que juntas alrededor de la mesa pasemos un rato muy importante. El tema de hoy que vamos a escuchar, que vamos a aprender, será increíblemente importante para nosotras, de verdad que sí. Estoy convencida que estos son temas que debemos escuchar, sobre todo cuando vienen de la boca de un hombre de Dios. al finalizar el programa hoy, voy a deleitarlas con fotos de mujeres en pijama, sí, lo pedimos y muchas de ustedes los enviaron, así que quédate hasta el final conmigo porque vas a poder disfrutar de todas las fotografías. Quiero decirte que como iglesia seguimos adelante, gracias a las ofrendas, a los diezmos, a las contribuciones de cada uno de ustedes. El esfuerzo que el pueblo de Dios hace para que la iglesia siga de pie, siga adelante, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Muchas gracias por hacerlo, gracias por ir a nuestra página web y darle al Señor lo que Él ponga en tu corazón. Tengo una noticia, esta es una noticia bomba. ¿Están listas, preparadas? Yo sé que a nosotras las mujeres nos encantan los secretos y las noticias. Bueno, esta noticia es, vamos a tener un congreso virtual. Ustedes saben que cada año, con la ayuda del Señor, tenemos el congreso de las mujeres en marcha. Este año nuestro congreso irá adelante de todas maneras, pero va a ser un congreso virtual. Tendremos oradoras invitadas, cantantes, tomaremos tiempo para aprender cosas nuevas, tendremos talleres, pero todo en forma virtual. ¿Cuándo? Septiembre 25 y 26 de este año. Anótalo, prepárate y comienza a mandarme ideas. Septiembre 25 y 26, nuestro congreso virtual de mujeres. Ahora, sin más, quiero invitarlas a que disfrutemos de Encerradas, pero no derrotadas, con nuestra querida Waleska. Adelante, Waleska. Hola, hola, amiga, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, esta semana ando con muy poca inspiración, con muy pocas ganas de estar metida en la cocina, pero igual quise hacer algo saludable, algo más fácil. Y así que inventé hacer unas pizzas de berenjena. Vamos a ver cómo quedan. Bueno, para hacer improvisado quedó muy rico, así que espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para ustedes hacer cosas saludables en la cocina. Espero que sigan bien. Chao. Recuerden, Encerradas, pero nunca derrotadas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Waleska. Siempre tan, pero tan útiles tus consejos. Son una bendición para todas nosotras. No podemos estar sin ellos, de verdad. Muchas gracias. Bueno, hoy tengo un gran privilegio. He conocido a este hombre de Dios ya hace mucho tiempo. Una persona muy respetada y conocida en el ambiente cristiano del sur de la floriza. El doctor Gosch se especializó en medicina bioenergética, medicina natural, nutrición celular, manejo nutricional de enfermedades crónicas y aún terminales y medicina de la mente y del cuerpo. Pero lo que más me impacta acerca de el doctor Gosch y de sus acreditaciones es el hecho de que Dios le entregó el Ministerio de la Salud, que consiste, claro, en llevar la palabra de Dios por medio de la salud a las naciones. Y hoy tenemos, queridas amigas, el privilegio de tener con nosotros al doctor Gosch, un hombre que ha viajado a lo largo y ancho de todo este planeta, llevando muy buenas noticias, las mismas que nos va a traer hoy a nosotras. Doctor Gosch, bienvenido. Gracias, pastora Mirna. Mirta, pastora Mirta, qué bendición estar aquí en su programa. Sé que hace de gran bendición para estas mujeres de Dios, el pueblo de Dios, que tanto necesitamos hoy en día hablar de la salud integral, como dice la Biblia, ¿no? Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. O sea, muy bien para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Estoy feliz, doctor, aunque quiero contarle un secreto, que cada vez que lo veo en una reunión de pastores, lo miro de lejos y digo, no me voy a acercar porque me va a dar algún buen consejo de salud y me va a tirar de las orejas, porque usted siempre, siempre apasionadamente quiere ver sobre todo a los siervos del Señor bien, saludablemente, haciendo las cosas como Dios manda, si me permite. Sí, pastora Mirta, pues Dios un día me dijo, tú vas a cuidar a mis hijos y a mis hijas, yo me encargué de cuidarte a ti y a tu familia. Y tengo el honor de cuidar a pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, sus esposas, sus ministerios, en muchas partes del mundo, y es una gran bendición y una gran responsabilidad que el Señor ha puesto, y lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño, porque es una misión que me ha puesto el Señor. Así es. Y hay que hacerlas con todo el amor y con toda la pasión, es un hombre apasionado por el trabajo, por el reino de Dios. Sí, sí, sin duda, lo podemos notar cuando nos acercamos a conversar con usted. Y cuando promovimos su visita del día de hoy, inmediatamente dejamos saber a nuestras queridas amigas que usted estaría cubriendo el tema acerca de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Y la respuesta de mis mujeres fue realmente, qué bueno, qué tema importante. Por eso, la primera pregunta que quiero hacerle, doctor, es, ¿cuáles son las causas y las consecuencias que genera un sistema inmunológico débil? Sí, pastor Mirta, pues, realmente el sistema inmune, el sistema inmunológico, como se conoce, es la única defensa que tiene el cuerpo humano, la única, no tiene otra, es esa. Dios nos dio una gran bendición, nos dio un regalo con el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el que nos va a evitar enfermarnos fácilmente. Entonces, hay varias causas. Una, la principal, la que hablamos mucho, es las comidas chatarras. Pero realmente hay que hablar, porque es que lo increíble es que en este tiempo de pandemia se ha aumentado casi el 52, 53% de la compra y el consumo de comida chatarra en la familia. Ha sido algo, pues, que a los médicos nos están preocupando. Porque hay un buen alimento, pero se está comiendo mucha comida chatarra. Pero la comida chatarra no es solo el hamburguesa, como la gente cree, que es solo las hamburguesas, el hot dog, el perro caliente o la pizza, sino muchas más. La comida chatarra son los embutidos, los famosos chorizos, las salchichas, la mortadela, son entendidas también como comida chatarra. Las harinas blánicas, todo lo que es pastelería, las harinas como tal, los médicos le decimos alimentos vacíos. Vacíos, es decir, no tienen ningún nutriente. Eso va a debilitar el sistema inmunológico. El pan blanco también, todo lo que tenga que ver con lo blanco, con las harinas, básicamente. El azúcar. El azúcar es otra de las causas gravísimas y muy fuertes que están afectando el sistema inmunológico. El consumo de sodas, todas esas aguas azucaradas, todo lo que, porque ahorita uno ve muchas bebidas y todas están endulzadas. Entonces, la gente dice, no, doctor, yo no tomo sodas, pero me estoy tomando, es un agua, pero endulzada con dulce natural. No, o sea, el azúcar es azúcar. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el azúcar, porque primero que todo el azúcar como tal, alimenta las células cancerígenas y va a debilitar muchísimo lo que es el sistema inmunológico. Y la otra causa, en términos generales, es toda comida que se lleve a fritar. O sea, todos los fritos van a evitar grandemente el sistema inmunológico. Más aún, toda esa grasa que entra al cuerpo, por las cosas fritas, el chicharrón y bueno, muchas cosas, primero que todo, puede tardar entre 10, esa grasa que entra al cuerpo puede tardar entre 10 y 12 años en salir naturalmente del cuerpo. Se convierte en colesterol, va por todo el sistema torrente sanguíneo y puede llegar fácilmente un infarto al miocardio, un infarto al corazón y muchos problemas más. Entonces, ahora, por otro lado, los aceites, toda esa grasa, todo aceite que se lleva a alta temperatura se convierte en un aceite altamente cancerígeno. Ahí es donde se forma el cáncer, en la acidez. Por eso, más adelante hablaremos de comida alcalina, porque con la comida alcalina vamos a prohibir muchas enfermedades con la comida ácida que les he comentado anteriormente. Toda esa comida la conocimos como comida chatarra y comida ácida, donde se puede formar cualquier tipo de enfermedad. Ahora lo vemos. Esos son, en general, las causas. Para mí, el 90% de una buena salud está en la alimentación. Entonces, vienen consecuencias bien serias, muy serias. Pero que todo va a debilitar el sistema inmunológico. Eso es fundamental. Somos un poco, como dice el dicho popular, lo que comemos, ¿no? Exactamente, Pastor Aminta. Te he dicho una gran verdad. Somos el resultado de lo que comemos y el estilo de vida que llevemos. Entonces, nos van a ir a muchas enfermedades. Cualquier tipo de cáncer se puede dar. Cualquier tipo de cáncer, en cualquier momento grave. Viene a haber diabetes, presión alta, diverticulitis, sobrepeso y obesidad. En el caso de la mujer, dice, doctor, yo estoy siendo de peso y no sé por qué. Entonces, viene, se desordena mucho el sistema hormonal o endocrino en la mujer. Viene a afectar gravemente su sistema. Y entonces, vienen a haber muchos cambios. Caer el cabello, reseca en la piel, ansiedad, depresión. Está aumentando muchísimo la ansiedad y la depresión. Yo todos los días, en mi clínica, en mi consultorio, muchos casos de pacientes que están aumentando la ansiedad y la depresión. Lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. Por ejemplo, también lo que es osteoporosis, artritis, problemas cardiovasculares, problemas renales, problemas respiratorios, problemas pulmonares, de todo tipo cerebrovasculares, hay propensión, faltos de riesgo, por ejemplo, un aneurisma, un stroke, o sea, un derrame cerebral. Y así podemos enumerar estreñimiento, muchos problemas de salud. Las consecuencias que vienen a tener. Claro, entiendo. Y si no nos dicen la palabra, en 1 Corintios 3, 17, dice, que si tú destruyes el templo de Dios, yo te lo acabaré de destruir, dice el Señor. La palabra dice, guau. O sea, porque el templo es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo es el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Así es, así es. Qué importante, ¿no? El hecho de que es peligroso tener, mismas en este tiempo, un sistema inmunológico débil. Entonces, la próxima pregunta sería, ¿por qué es importante que nuestro sistema inmunológico esté fuerte? Sí, pastora Mirta, es una pregunta bien interesante porque de las, voy a hablar de las últimas 20 pandemias hasta siglos atrás. Aquí se han dado muchas. Esta no es la primera. No va a ser la última. No para que se preocupen, sino para que estemos siempre preparados. El Señor quiere que estemos siempre preparados. En cualquier momento. Dice que el Señor vendrá. En cualquier momento necesitamos estar vigilantes en todo aspecto, cuerpo, espíritu, alma. Pero entonces se han hecho estudios científicos muy serios. Y la pregunta básica era, ¿por qué en las pandemias mucha gente fallece, se muere, y por qué otras no? ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Cuál es el cuid del asunto? ¿Cuál es? Y los resultados son bien interesantes. Dice que es por su sistema, las personas que han fallecido en las pandemias o en otro tipo de enfermedades, es porque su sistema inmunológico está muy débil. O sea que el sistema inmunológico, de eso depende nuestra salud. Ahora, el sistema inmunológico nos va a permitir tener una buena salud. Yo estoy convencido, y muchos científicos conmigo, yo soy médico científico, y dentro de la comunidad médica y científica, pues nos compartimos mucha información y yo estoy convencido de que el coronavirus como virus no está matando a la gente. La gente no se está muriendo el coronavirus como virus, sino del sistema inmunológico. O sea, no tiene defensas el cuerpo. Entonces, llega el coronavirus y afecta rápidamente, infecta a la persona, la contagia, y entonces viene el proceso de enfermedad, patológico muy fuerte y mucha gente desafortunadamente está falleciendo porque el sistema inmunológico está débil. Por eso yo hablo mucho de que necesitamos nosotros formar un grupo, es el término que utilizamos los médicos, un grupo inmunológico de rebaño, que somos los que tenemos un sistema inmunológico a prueba de todo. Es decir, nos puede llegar el coronavirus y ni siquiera nos vamos a dar cuenta porque somos asintomáticos. Es decir, nuestro sistema inmunológico está trabajando, está evitando que ese virus sienta al cuerpo y ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Entonces, eso lo hablaré un poquito más adelante. Ah, interesante. La próxima pregunta que le quiero hacer realmente es doble. En primer lugar, si existe un examen que alguien puede hacerse, así como los exámenes de sangre, que indican cuánto de fuerte y de buenas condiciones está el sistema inmunológico. Y en segundo lugar, ¿cómo podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico? Muy buena la pregunta, Pastor Ramirta. Excelente, porque mucha gente no sabe esto tan importante y es, hay muchos exámenes y exámenes muy sencillos, es ir a medirte las plaquetas, normalmente los exámenes, por ejemplo, un hemograma que te van a medir todos los niveles por un lado y uno pide al doctor que le envíe uno para lo que es medir las plaquetas, cómo están, por ejemplo, los leucocitos, linfocitos, o sea, cómo están las células T, las células blancas, las células killer, o sea, todo lo que conforma el sistema inmunológico. Entonces, hay exámenes que te dicen está bajito de plaquetas, quiere decir que tu sistema inmunológico está muy bajo, está muy bien de plaquetas, está súper bien, quiere decir que tu sistema inmunológico está fuerte. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer el sistema inmunológico? Yo quiero darles hoy seis consejos bien importantes para que tomen nota, bien importantes. ¡Oh, qué bueno! Tomen nota, son seis consejos, les digo, porque necesitamos crear grupos de inmunológicos de rebaño, donde si habemos un grupo aquí, por ejemplo, de 20 personas, 30 personas, 50 personas, las que sean, importándome los 5, 10, 20, y más, y llega el coronavirus, por ejemplo, y nos quiere atacar, entra al cuerpo de nosotros, posiblemente, pero ni siquiera nos vamos a dar cuenta que hemos tenido el coronavirus que nos infectó este virus. ¿Por qué? Porque el cuerpo, mi sistema inmunológico, nuestro sistema inmunológico, que está tan fuerte, que está trabajando y lo está desintegrando inmediatamente. Buenísimo. Pero si hay una persona, dos o tres, que tengan el sistema inmunológico, entonces, ya como nosotros, ve el virus, que no puede hacer nada, entonces pasa directamente al que está débil. Por eso, tenemos que formar este grupo inmunológico de rebaño y van los seis consejos. El primero, el primero es la alimentación. La alimentación. Pastor Amirta, al comienzo, y... Yo estoy tomando nota, ¿eh? Muy importante. Mis amigas también. Ok. Usted lo decía muy bien al comienzo, Pastor Amirta, y los médicos insistimos en esto, es, somos el resultado de lo que comemos y el estilo de vida que llevemos. Ahí está todo, básicamente. Para mí, el 90% está en la alimentación. Yo siempre hablo de del 100%. En un 100% alimentación debe existir un 70% lo que son frutas, verduras y vegetales. Las frutas, por ejemplo, aquí voy a hablar de los alimentos que voy a hablar que tienen vitamina A, B, C, D, E, tienen calcio, potasio, magnesio, antioxidantes, zinc, de todo. Tenemos por las frutas, así frutas que conocen, las personas que consiguen en cualquier parte, está el melón, el mango, la papaya, el aguacate, el aguacate es considerado una fruta también, ¿no? El limón, el kiwi, la fresa, la mandarina, la naranja, la guayaba, tienen de todo, todas las vitaminas. Hacer mucho énfasis en las frutas que tienen vitamina C, la vitamina C, genera un interferón, importante el interferón es una proteína que tiene el sistema inmunológico, que crea el sistema inmunológico cuando hay buen consumo de vitamina C. Y cuando hay interferón, el interferón es algo importantísimo en nuestro sistema inmunológico. Ahora, por ejemplo, los vegetales, los vegetales, está la espinaca, el coliflor, los espárragos, el brócoli, está también lo que es la calabaza, que es deliciosa, el rábano, la lechuga, está también el pimentón rojo, el pimentón rojo, tiene mucha vitamina C, que va a ayudar a la formación de interferones, importantísimo, está el perejil, el tomate, el pepino, hay una variedad en eso. Ahora, ese es el 70%, mucha comida alcalina. El 20% está basado, yo lo fundamento, en lo que es la proteína animal y vegetal. Porque mucha gente se come mucha proteína animal y no la combina con la proteína vegetal y es muy importante. por ejemplo, la proteína vegetal está los fríjoles, está los garbanzos, está las lentejas, se consigue en cualquier parte, es muy nutritivo, está también, por ejemplo, ya en lo que es la proteína animal, pollo, pescado, pavos, sardinas, carnes rojas, hay una variedad, en los huevos está también la proteína animal, hay mucha variedad. Y el 10% grasa saludable, que son, básicamente está en frutos secos, las semillas, almendras, nueces, maní, semillas de girasol, semillas de calabaza, general, son las, lo que llamamos, grasas saludables, el cuerpo necesita grasas saludables, no las grasas malas, que las proteínas fritas, los snacks, papitas fritas, todo eso que decíamos al comienzo de la comida chatarra, esto es muy bueno, o sea, 70% frutas, verduras vegetales, 20% proteína vegetal animal y el 10% proteína, lo que son grasas saludables, ahí está básicamente. Ahora, antes de pasar al segundo consejo, yo les traigo, les traigo un regalo, a todas las mujeres, para que compartan con la familia, porque es que la mujer es la cuidadora, cuando la Biblia dice que el señor llevó un sueño profundo al hombre y extrajo de su costilla, sacó una costilla y ahí extrajo y creó a la mujer, las costillas a nivel médico son las protectoras de los órganos principales, por eso la mujer es protectora, la mujer es que le protege, cuida, es una vocación, algo innato, la mujer nace con ese amor de cuidar, por eso es tan importante cuidar a la mujer, cuidar nuestra ayuda y don importantísimo, la Biblia dice que en Génesis 3.15 que Dios puso enemistad entre la mujer y el diablo, o sea, que cuando el diablo escucha a la mujer, escucha la voz de una mujer, sobre todo saludable, sale corriendo, por eso las intercesoras de Jehová son las mujeres, yo iba a cientos de iglesias por el mundo, Estados Unidos, América Latina, Europa y yo he encontrado siempre en las iglesias grupos de intercesoras, mujeres, no he encontrado ni un grupo intercesoras de hombres, las mujeres, son las mujeres las intercesoras, claro, nosotros hombres tenemos que interceder, somos cabeza de hogar, sacerdote de nuestra casa y tenemos que hablar e interceder, pero yo le doy ese privilegio a la mujer, por eso hay que cuidar tanto una mujer saludable, cuando el diablo escucha su voz solo escucha, sale corriendo, sale corriendo, o sea, a todas, decimos, sale corriendo, entonces fíjate, importante eso, por eso, este hay un regalo que es un menú nutricional gratis, yo creo una página para este tiempo de pandemia, pastor Miguel, te da a todas las mujeres, la página es menugratis.com, menugratis.com, usted ingresa a la página y baja un menú gratis sin ningún costo, ah, que bien, que bien doctor, muchas gracias, una persona viene a mi consultorio y necesita un menú de estos, le tiene que pagar, o sea, el costo de ese menú es 50 dólares, pero no va a costar nada, estamos sembrando en el reino de Dios, para que tu mujer, cuides a tu familia con una buena alimentación, hay una gran variedad y ejemplos de desayunos, de almuerzos, de cena, que comer entre desayuno, almuerzo, almuerzo y cena, importante, un listado lo que es comida alcalina, que es la comida más saludable, hay que ir al médico, al doctor, una vez al año mínimo, es obligatorio, pero de esta manera nos vamos a enfermar menos, el ir a un hospital de urgencia es costosísimo y en este tiempo, pues, no solo costoso, sino peligroso, se puede contagiar más allá que hay que, si tenemos buena salud, no va a pasar eso, que bueno, excelente regalo, ese es nuestro regalo, muchas gracias, muy agradecidas, menugratis.com y lo bajan, lo pueden compartir con las personas que quieran, que bueno, el segundo consejo, dormir bien, el dormir, la Biblia, es un mandato, es mandatorio descansar, dice el señor, yo hizo la creación en seis días y descansó el séptimo, o sea, nosotros estamos obligados a dormir, a descansar, el reposo, la gente no está durmiendo ahora por la pandemia, el miedo, el susto, todo eso está bien, pero ¿por qué? Si uno come, se alimenta saludablemente, con los ejemplos que les di, y ya con el menú nutricional, ustedes van a tener una excelente alimentación y mucha variedad, muy rica, van a crear una hormona que se llama la melatonina, la melatonina es la hormona del sueño, la primera vez que no duerme es porque su cuerpo no está produciendo melatonina, necesitamos por un lado alimentarnos bien, eso es importante, segundo, dentro de dormir, ¿cómo podemos dormir? Yo siempre recomiendo acostarse y levantarse a la misma hora, haga ese esfuerzo, hay gente que se antecuesta horas diferentes, se levanta horas diferentes, eso estabiliza el sueño, ahora el dormir bien, uno a nivel médico siempre recomiendo dormir entre 6 y 8 horas, mínimo 6, máximo 8, tampoco se puede dormir mucho, ni se puede dormir menos, porque eso va a debilitar el sistema inmunológico, si dormimos las horas suficientes, que descanse el cuerpo, la mente y el alma, también va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, entonces ahora, lo otro es no comer comidas pesadas, alimentos pesados en la noche, ni fríjoles, ni pollo frito, cosas pesadas en la noche, no pueden comer carnes en la noche, porque a no ser una invitación, algo muy excepcional, no hay problema, pero generalmente no, porque no va a poder dormir bien, el cuerpo humano necesita entre 8 o 9 horas para digerir todo, entonces no va a poder dormir, a lo otro, yo digo, las personas eviten una o dos horas antes de acostarse, ver televisión, noticias que son muy amarillistas, a veces exageradas, entonces la gente se angustia, no recibe bien las noticias, la computadora, el celular, también déjalo una o dos horas antes, porque eso se ha comprobado, interfiere con el sueño, básicamente, eso es, lo otro es evitar tomar agua antes de irse a acostar, la gente toma mucha agua, entonces tiene que levantarse dos o tres veces y ir al baño, y eso, interrumpir el sueño, desestabiliza, desbalancea, y no puede dormir, entonces ayuda a que el sistema inmunológico se habilite, pero si duerme bien, fortalecemos el sistema inmunológico, tercer consejo, importantísimo, manejo del estrés, ah, el estrés, tanto que se hable, es algo que está afectando muchísimo a las personas, muchísimo, hoy en día, yo digo, doctor, ¿qué tengo? No, parece que tú eras como es cuatro, es cinco, o sea, se está aumentando el estrés, no tienes tres, sino es cuatro, cuatro, cinco, cuatro, cinco, el estrés es bien importante manejarlo, el estrés, cuando una persona está estresada por largo y se demora mucho tiempo, va a generar una otra hormona, que es la hormona que conocemos como la hormona del estrés, que es el cortisol, el cortisol es lo que está en contra del sistema inmunológico y lo va a afectar gravísimamente, gravemente, va a generar muchos problemas de muchas enfermedades, también emocionales, psicológicas, activas, viene el problema, bueno, hay muchos síntomas, la gente siente deprimida, decaída, afecta su autoestima, tics nerviosos, el saltadito del ojo, así, hay constricción en la mandíbula, zona maxilofacial, y bueno, muchos, muchos síntomas, pero ahora, el estrés, que es una reacción normal del cuerpo ante una amenaza y de una actitud, de uno acomodarse, yo digo que la psicología, la psiquiatría, ha determinado que uno tiene un minuto para hacer un cambio de mentalidad, porque de un pensamiento negativo se da una emoción negativa, y una emoción negativa se da una actitud negativa, entonces, la gente, y las personas vuelven monotemáticas con un tema, lleva un tema, un problema, un pensamiento negativo y empieza, y empieza, y empieza, entonces, se vuelve un monotemático, entonces, tú tienes un minuto para hacer un cambio, o sea, cambiar el foco de atención de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo, eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque cuando tú lo cambias rápido, porque el problema es de la mente, el enemigo, el enemigo se quiere meter por la mente, es meter pensamientos que no son reales, se ha comprobado que el 90% de los posibles problemas que la gente son los que la mente los crea, y nunca, nunca el 90% nunca va a suceder, y esos problemas que se generan, que uno cree que va a pasar, el miedo al futuro, que el 90% nunca se van a cumplir, o sea, no llega, o sea, los que da la mente, entonces, bien importante eso, entonces, yo que recomiendo, por ejemplo, para uno tiene que estar distraído, en el sentido, bueno, ocupado, yo siempre digo como alternativas para manejar el estrés, tener siempre un schedule, un conograma, una agenda, todos los días, mañana, tarde, que la mente esté ocupada en cosas bien importantes, porque en la medida que uno no esté ocupado, la mente vuela y se va para el pasado, o se va para el futuro, que no existe todavía, y el presente, se pierde lo lindo del presente, compartir con su familia, lo otro es, ser tolerante, tolerante y flexible en este tiempo, hay que ser tolerante, lo otro es, mantener firme la fe en Dios, creer en las promesas que Dios nos ha hecho, Dios te ha hecho promesas, mujer, clarísimas, hay que creer en las promesas, porque siempre las promesas de Dios se cumplen, y en este tiempo Dios está acelerando sus promesas, porque saben que sus hijas, sus hijos, las necesitamos, es bien importante, leer libros que me inspiren, leer música de su agrado, y hay algo que yo siempre digo, no piense tanto en su preocupación, sino en su respiración, entonces, porque es eso, piensa más en tu respiración, que en tu preocupación, nos dedicamos, yo, bueno, escribí un libro, el último libro que escribí, es el Devocional de la Salud, ahí hablo de varias técnicas de cómo manejar el estrés, yo creo una técnica que se llama, la técnica de respiración 7-7-7, tú respiras, inhalas, cuentas de 1 a 7, sostienes la respiración, cuentas de 1 a 7 mentalmente, y exhalas la respiración de 1 a 7, lo haces 7 veces, ha habido, hay resultados importantísimos, porque está pensando en su respiración, su palpitar del corazón, hasta escuchas las lationes del corazón, y dejas a un lado los problemas y las preocupaciones, eso es otro punto bien importante. Qué interesante. El libro Devocional de la Salud es muy bueno, ese libro ha impactado mucho, la vida de millones de personas en el mundo, gracias a Dios, y bueno, lo recomiendo también, amplió más estos temas, mucho más. Ahora, la cuarta, cuarto consejo, el ejercicio, mucha gente dice, doctor, el ejercicio, mucho ejercicio, bueno, no importa, mire, el sedentarismo, que es una de las consecuencias también de, de, de tener un sistema inmunológico, es decir, cuando tú no te mueves, estás quieto, sentada, estás sentada, mucho tiempo viendo televisión, en fin, ese sedentarismo va a afectar tu sistema circulatorio, por un lado, y va a afectar tu sistema inmunológico. Mucha gente dice, doctor, en esta pandemia, yo no sé a dónde salir, no lo dejan salir, bueno, dale 20, 30 vueltas al comedor y a la cocina de tu casa, no hay justificación que no podamos hacer ejercicio, entonces, podemos hacer ejercicio, si te gusta, te vas a hacer un fuerte, aún algunos gimnasios abrieron, otros cerraron, ve, disfrútalo, pero el ejercicio es importante porque también va a aumentar la feromona y va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. El quinto consejo, la hidratación, es importante hidratarnos muy bien, la manera más grande de hidratarnos, el agua, es lo mejor, no se hace mucha publicidad de agua porque no da mucha plata, solo de la soda, de los energéticos, los energéticos hacen mucho daño, tienen mucha cafeína, alteran el mismo cardíaco, el corazón, bueno, muchos problemas generan, el agua es lo mejor, es lo mejor, sin embargo, recomiendo también, por ejemplo, te puedes tomar un té de menta, delicioso, es muy agradable, es muy fresco, un té de menta, un té también de anís, un té de manzanilla, es una manera de hidratarlos también, puedes tomarte, hacer un té de ginger, de jengibre, por ejemplo, un té de jengibre, le agrego 8 onzas de agua, una bolsita de té, o dos de jengibre, de ginger, y le agregas una, la mides de limón, una cucharita medida de limón, la agregas, y una cucharita muy pequeña, la más pequeñita de miel de abeja, y lo revuelves, y te lo tomas como un té, es extraordinario, excelente, riquísimo, y estos tiempos de pandemia, me va a ayudar mucho, porque como es que alguien te va a proteger, toda esta zona de la garganta, es la primera vía, donde el coronavírus va a entrar, recuerda que entra por la nariz y boca, pero lo primero que ataca es la garganta, y llega ahí, a los pulmones, después puede llegar al hígado, el páncreas, los riñones, el corazón, bueno, esa es una primera defensa, por eso también hidratar la boca, hacer las gargaras con sal, de agua tibia con sal, porque vamos a generar gente alcalino, que difícilmente, no es que es una cura, no es una prevención, para el coronavirus también es importante, y mi sexto consejo, la desintoxicación, desintoxicarnos es fundamental, para una buena salud, y fortalecer mucho nuestro sistema inmunológico, hay muchas desintoxicaciones en el mercado, pero, y aún, hay muchos mitos, yo quiero aclarar esto, hay muchos mitos, doctor, yo me estoy desintoxicando, ¿qué hace? estoy haciendo jugos verdes, les quiero decir que los jugos verdes no desintoxican, wow, doctor, no desintoxican, hidratos, nuten, son muy buenos, pero no desintoxican, ya les voy a decir por qué, ahora doctor, yo estoy haciendo jugos de frutas, tampoco desintoxican, hacen que el sistema digestivo, trabaje menos, descanse un poco más, pero no desintoxican, ni el agua, tampoco, estoy haciendo un ayuno, entre un día para desintoxicarme, tampoco, porque necesitamos sacar que parásitos, amigas, bacterias o intestinales, eso no sale, un parásito, una amigas, una bacteria o un intestinal, no sale, con jugos verdes, o jugos de fruta, o ayunos, o agua, no sale con eso, eso, entonces, dentro del conocimiento que el Señor me ha dado, he hecho varias especializaciones, hice un doctorado en medicina, el Varian, es la medicina de Dios, lo encontré en la Biblia, la Biblia dice, Ezequiel 12, 47, 12, y Apocalipsis 22, del 1 al 2, dice, y las hojas del árbol de la vida, servirán de medicina, y sanarán naciones, dice la palabra, wow, cuando dije eso, Dios es la medicina, las plantas medicinales, y yo, he quedado en medicina natural, he quedado en medicina natural, para el beneficio del pueblo de Dios, para los hijos y hijas, porque ha sido una gran bendición, recuerden que el término fármaco, yo vengo a esa medicina, yo soy médico general, de la medicina, alopata, alopata, le dicen, que medina química, el término fármaco, viene de la raíz griega, farmakeia, que significa, espíritu de brujería, y muerte lenta, eso quiere decir la medicina aquí, tremendo, lo otro, es la medicina de Dios, he creado, desarrollado, medicina, en laboratorio, de forma científica, pero de manera natural, en laboratorio, aquí en Estados Unidos, entonces yo creo que un tratamiento, lo hablo, hay varios en el mercado, pero este lo hablo, porque ha traído bendición, a miles y millones de personas, en el mundo, es un baritonal, es un sistema completo, de desintoxicación digestiva, que es un kit de tres tratamientos, dura solo nueve días, la primera parte, son tres días, va a desintoxicar, o limpiar, sacar parásitos, amebas, bacterias, y hongos intestinales, increíble, eso debilita mucho el sistema inmunológico, cuando lo sacamos, se fortalece el sistema inmunológico, la segunda etapa, son tres días siguientes, para los seis días, va a desintoxicar, el hígado, el páncal, la vesícula, riñones, y vías urinarias, todo, recuerden que el hígado, es el filtro más importante, que tiene el organismo, el que purifica la sangre, si el hígado está sucio, va a repartir sangre sucia, por todo el torrente sanguíneo, todos los diez sistemas, que tiene el cuerpo humano, eso, y los últimos tres días, para completar los nueve días, es la limpieza del colmo, vamos a sacar toxinas, residuos y materia fecal, acumulada por años, en nueve días, esa grasa que se ha comido, se ha consumido, durante muchos años, puede tardar entre 10 y 12 años, en salir naturalmente, del cuerpo, la sacamos en nueve días, entonces, hacemos un tune-up, por eso es una disintoxicación, un tune-up del carro, ¿verdad? Pero para el cuerpo, para el templo del Espíritu Santo, necesitamos tener el templo del Espíritu Santo, de Dios limpio, cuando uno se limpia, yo recomiendo hacerlo cada cuatro meses, mínimo dos veces al año, de hecho, yo que soy el médico, mi esposa, hacemos cada cuatro meses, los hombres de Dios, mujeres de Dios, que yo cuido en el mundo, en obediencia también lo hacemos, porque yo que soy el doctor, que me cuido tanto, como todo orgánico, muy saludable, no soy vegetariano, porque uno no, yo también como pollo, pescado, carne de res una vez, cada 15 días, cerdo no, los judíos no comemos cerdo, la Torah lo dice, la Biblia lo dice, pero por salud, entonces, ya por ley, bueno, no es ley, es por salud, pero tú te puedes comer alguito, por eso yo hablo del 80-20, 80% comer saludable, y el 10% date tus gusticos, de vez en cuando, pero si uno entiende, intoxica, esas toxinas van a permanecerse ahí, cuando la gente se enferma muy rato, cuando tú te desintoxicas, de esta manera, tú vas a tener un sistema inmunológico muy fuerte, porque todos sus filtros son limpios, y por eso el sistema inmunológico. Es fascinante, doctor, es fascinante escucharlo, y sé que esto nos va a servir de muchísima utilidad, yo no sé, mis queridas amigas del otro lado de la pantalla, pero yo he tomado nota de estos seis puntos, me encantaría tener mucho más tiempo para conversar, ya nuestro espacio se ha acabado, pero de todas maneras quiero decirle que lo que muchas veces hablábamos, cada vez que nos encontramos, cuando tendremos la oportunidad de tenerlo en vivo, en Vida Church, así que le doy mi palabra, que cuando estemos de vuelta todos unidos, juntitos, nos vamos a asegurar de que esté con nosotras las mujeres, para enseñarnos a una más profundidad, todas estas cosas que, usted habla del corazón, lo podemos sentir, no es solamente conocimiento profesional, sino que es una persona que verdaderamente se preocupa por el bienestar de nuestra salud, así que le voy a dar un minuto, y literalmente tengo un minuto, para que usted le dé unas últimas palabras de aliento a todas estas lindas mujeres, y que digo también a esas familias preciosas que ahora mismo están conectadas con nosotros. Sí, pastora Mirta, gracias, mire, yo siempre he dicho y sostengo, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista médico y científico, el problema de la mujer no es espiritual, es hormonal, mis pacientes llegan, doctor, vengo sufriendo de depresión, meses, años, y que han hecho, no, en mi iglesia me han hecho liberaciones, todo, cuantas, como cinco, siete, y que ha pasado, nada, entonces el problema no es espiritual, es hormonal, es decir, la mujer no se enoja porque quiere, le digo a los hombres, doctor, ¿cómo hago para entender a mi esposa? es que necesito, porque es que mi esposa, no, ¿cómo hago? Tú no tienes que entender a tu esposa, tú tienes que amar a tu esposa, porque amándola es como la vas a entender, porque los cambios hormonales en la mujer se dan, fluctúan muchísimo, entonces necesitamos, un programa más adelante sobre el sistema hormonal, cómo funciona, qué debemos hacer, cómo controlar el sistema hormonal, la mujer produce más de 20 tipos de hormonas diferentes, hormonas de la felicidad, serotonina, endorfina, dopamina, norepinefrina, importante, un tema importante para más adelante, entonces la mujer es nuestra ayuda idónea, nuestra esposa, y bueno, las hijas, yo a mi madre, mis hermanas, mis nietas, dos nietas preciosas, la mujer es el ser más importante que ha creado el Señor, que es lindo, me gusta eso, si yo digo, que si Dios no hubiera dejado el mundo a los hombres, habíamos acabado ya con el planeta tierra hace rato, gracias a Dios, el Señor, su sabiduría creó a la mujer, que es la que mantiene el equilibrio, es la que está cuidando, porque ama, porque se entrega, por eso la mujer debe cuidarse mucho en la salud, muchísimo en el sistema hormonal, el profesor ha creado productos, ha creado medicina, para tratar todo ese tema, y termino con una frase hermosa, que lo puso en mi corazón, Espíritu Santo, un día me dijo, di esto cuando termines tu conferencia, y es, tu salud es un milagro, mujer, cuida tu milagro, yo la bendigo. Qué lindo, tu salud es un milagro, mujer, vida es un milagro. Tenemos la información, la página web del doctor Gosh, allí al pie de la pantalla, así que te animo, a que te pongas en contacto, que puedas bajar ese menugratis.com, y sobre todo, qué les parece si seguimos estos consejos. Doctor, quiero agradecerle una vez más, es una cita, va a estar con nosotros otra vez, para contarnos y hablarnos sobre, el tema tan importante, de las hormonas, sobre todo el caso de la mujer. Les saludo, mando un cariñoso abrazo, para su querida esposa, y para usted, la bendición del Señor. Por favor, siga instruyendo al pueblo de Dios, siga enseñándonos, desde ese punto de vista tan importante, y otra vez, gracias, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Y saludos, un abrazo a Pastor Roberto Poyoca. Así será, se lo daré. Muchas gracias, doctor, hasta muy pronto. Hasta pronto. Bueno, queridas amigas, estamos felices, creo que estamos aprendiendo tanto, ¿verdad? Quiero, sin perder más tiempo, dar un especial lugar, a Lilu, con su segmento habitual, encerradas, pero no afeadas. Adelante, Lilu. ¡Uepa! ¿Cómo están ustedes, mis amigas bellísimas? Aquí Lilu, feliz de estar con ustedes, una vez más. Bienvenidos a encerradas, pero no afeadas. Oye, hablando de afeadas, todavía recuerdo, cuando yo estaba en high school, en secundaria, me decían, ay, tú eres chévere, pero tienes esa nariz, como un maracuyá, como una parchita, la fruta esa con la pepita, esa negra horrible, bueno, esa era yo. Si en tiempos anteriores, hubiese un programa tan maravilloso, como entre amigos, que te das tips de belleza, comida, receta, bala, palabra, todo eso, ustedes no se imaginan, toda la rabia, la frustración, y la vergüenza, que me les ha hablado. Pero bueno, nada, nunca es tal. Aquí te tengo tips de belleza, facilito, rapidito, y baratico. Solamente necesitamos elatina sin sabor y una cucharada de leche. Y la vida te cambia. Bueno mi gente, nos vemos la próxima semana, gracias por quedarse, seguimos viendo el maravilloso programa, y te espero con más tips de belleza. que yo me entere que me están diciendo nadie de parchito, nadie de maracuyá. ¡Quédate en casa con Lilu! Muchas gracias Lilu, gracias por esos consejos tan útiles hija, de verdad, te bendecimos, de verdad, muchas gracias. Tienes muchos amigos en las redes sociales que te siguen, y que también nos siguen entre amigas, gracias por estar con nosotros. Bueno, quiero despedirme ahora, porque hemos tenido un tiempo muy especial y extenso con el Dr. Gosch, sé que ha sido de mucha utilidad para ustedes. Sabes que puedes volver a ver el programa, si no has anotado los seis pasos que mencionó el Dr. Gosch, puedes volver a verlo cuando quieras, eso va a continuar allí en las redes sociales, entre paréntesis, comparte con tus amigas, hazle share o comparte, y así les dejas saber a otros acerca de un programa, que de pronto parecería no ser muy cristiano, verdad, pero lo es. Entonces es una buena manera, una buena herramienta evangelística para ganar a otras mujeres para Cristo. Le dices, puedes ver conmigo este programa, porque vas a aprender acerca del sistema inmunológico, pero ustedes saben muy bien que lo más importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico espiritual es agarrarnos de Jesucristo, es leer la palabra de Dios, es orar al Señor cada día. Así espiritualmente estaremos fuertes. Así que vamos mujer, comparte con otros. Las dejo con estas lindas fotos de mujeres preciosas, a quien amo con todo mi corazón. No te olvides, congreso virtual de mujeres en marcha, septiembre, septiembre 25 y 26. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!